Hace un año el gobierno de Uribe anunció así el fallecimiento de Pedro Antonio Marino, Manuel Marulanda Vélez Tirofijo, quien luego de 60 años de huirle a la muerte, de haber sido enterrado y resucitado una y otra vez, había dejado de existir por causa natural. Desde el pasado 26 de marzo, es decir, hace casi dos meses que había muerto el comandante de las FARC, el jefe de las FARC, Tirofijo. Más allá de este momento en el que se ve el cuerpo sin vida de este campesino creador y jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo, analistas consideran, a un año de su muerte, que la vida de Tirofijo resume las causas y orígenes del conflicto colombiano. Marulanda representa 50 años de guerra en este país, es el enlace de la violencia de los años 50 con la violencia revolucionaria, ideológica y política de los años 60 y atraviesa un periodo en el que la guerra, en términos de que se va escalando, se hace cada vez más compleja, se hace cada vez más difícil. Pero si Manuel Marulanda Vélez Tirofijo resume la historia de la guerra colombiana, para sectores sociales su vida demostró como un propósito militar, no podía desprenderse del hecho político, de buscar la paz con salidas negociadas. Lo que demuestra la muerte de Marulanda es que la solución al problema de Colombia no es con un muerto más o con un muerto menos, es una solución estructural y política a los problemas de la nación y un diálogo político para ella. Representantes de colombianos y colombianas por la paz por su parte creen que luego de un año de la muerte de Marulanda, queda claro de un lado el fracaso de la política de seguridad democrática de Uribe, y por el otro la necesidad de la paz negociada con justicia social. Un año después lo que estamos viendo es que esa guerrilla se mantuvo, continuó, está lejos de ser aplastada por el Estado, y el gobierno sigue anunciando el fin del fin, el presidente Uribe sigue a la espera de la madre de todas las batallas, y la guerrilla está ahí, como algo que pertenece a parte de la historia de este país. Luego de que su cuerpo retornó a la tierra de donde vino, y mientras el gobierno busca su tumba para borrarlo de la memoria colectiva, lo cierto es que su vida y lucha se debe conocer, de no ser así, la historia estaría falseando la realidad de un país que en medio de la muerte y las injusticias sociales, continúa buscando una salida negociada al conflicto armado del que este hombre fue protagonista. Vladimir Carrillo, Telesur, Bogotá, Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!